Música 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 Ah no, en todo caso sería 7 del 27 Ah no, 27 del 7 El 7 de julio Música Música Marcos, es que no creo que lo hayan entendido Música Hombre Mira Me pone fecha de nacimiento 27 del 7 Música Música El cuquisi amigo A poner de 1999 así para que no me ponga pero Pero vamos a ver si ya le di a enter bastardo Música Bueno entonces pongo el 2001 Música 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 Retri, 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 retri Bueno, todos que me pongan la punta no igualmente Ya tengo como 10 necoparas y me venía a decir que No soy autoparas Me pongan la punta no ¿Qué es esto? Que mind hero Música ¿Por qué clase de novela visual? Pendejas esta Música 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 Versos Música Gracias.